Hola, buenas noches mi gente de YouTube, Perú y Instagram. Hoy les voy a traer un tutorial dedicadamente a las personas que tienen tos, mucha tos, escuchen bien, mucha tos muy fuerte, esa tos de perro que no se le quita, esa tos muy aguda o crónica, para eso les voy a traer un medicamento llamado noscapina de 5 miligramos, existen dos presentaciones en jarabe y en pastilla. La noscapina es un antitusivo especialmente para la tos seca aguda y crónica, especialmente en adultos mayores y niños. Aparte de eso, está indicada para aliviar la flema que aparece en el refrio común o al respirar en atmósfera irritante, es decir, contaminada. Importante, si usted avierte dedicamiento extremo, falta de apetito, respiración o llanto dificultoso y fiebre en menores de 3 meses, acuda inmediatamente al médico. No es recomendable darse a niños menores de 12 años. Advertencia y precauciones. Úsese solo por indicaciones y bajo supervisión de un profesional médico o químico farmacéutico. Este medicamento puede provocar somnolencia, es decir, el sueño, lo que se debe tener en cuenta en personas que manejen vehículos o maquinaria. Contraindicaciones de la noscapina. Si su médico no ha dispuesto a otra cosa, usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos. Embarazo o lactancia. Tampoco en mujeres que planeen o que estén en riesgo de embarazarse. En tos asmática o insuficiencia respiratoria que se caracteriza por cansancio extremo o inusual. Alergia o anascapina. Interacciones. El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otro fármaco o alimento con consecuencia dañina para su organismo, por lo que usted debe consultar al farmacéutico si está tomando otro medicamento, especialmente si se trata de tranquilizante o analgésico potente. Usted no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento, es decir, la noscapina. No olvide mencionar que está tomando este medicamento en caso de requerir la atención médica, por otras razones. Efecto alberso, es decir, el efecto no deseado de un paciente. Los medicamentos pueden producir algún efecto no deseado, además que lo que se pretende obtener, consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre. Dificultad para respirar, cansancio, estrés, decaimiento, vómito, fiebre, entre otros. Forma y vía de administración La dosis de noscapina, mayormente en adultos y niños mayores de 12 años, ingerir una o dos pastillas o comprimidos cada 6 a 8 horas, es decir, 3 o 4 veces al día, con vaso de agua, tomar una cucharada de 15 ml, en caso que sea jarabe, cada 6 o cada 8 horas, por 3 o 4 días, niños de 12 años, hacia arriba, tomar una cucharada, es decir, 2.5 ml a 5. ml, cada 6 horas, por 3 días. Bueno, mi gente de YouTube, les voy a dejar acá este tutorial sobre la noscapina, un potente antitusivo contra la tos seca, aguda y crónica. Dale me gusta, activen la campanita y compártelo con más amigos.